El mago de la falsificación. Wolfgang Beltrachi fue uno de los falsificadores de arte más famosos y hábiles del siglo XX. Su modus operandi consistía en crear pinturas supuestamente perdidas o desconocidas de artistas célebres, estudiando a fondo su estilo y técnicas. Utilizaba materiales que coincidían con las épocas de los artistas y envejecía las obras artificialmente para que parecieran auténticas, logrando así pasar pruebas de datación. Con este método, amasó una fortuna de 34 millones de euros vendiendo sus obras a coleccionistas, galerías y museos. Su caída ocurrió cuando los expertos comenzaron a sospechar de la autenticidad de algunas obras, al descubrir que contenían un pigmento no disponible en la época en que supuestamente se habían creado. Finalmente, en 2011, Beltrachi se declaró culpable de falsificación y fraude y fue sentenciado a seis años de prisión.